... Interrumpimos la programación para poner al aire en vivo una esperada conferencia de prensa con información oficial y detallada sobre el arresto del sospechoso del asesinato del oficial Luis Huesca. Estamos viendo cómo se está preparando en estos momentos y va a participar la fiscal estatal del condado de Cochín Fox. Mientras vemos allá al superintendente Larry Snellen que se encuentra preparándose y también veíamos en su ingreso al alcalde de Chicago, Brandon Johnson. Recordemos que la detención del acusado por el asesinato del oficial Luis Huesca fue el primero de mayo en el marco de una cacería nacional, donde luego de 10 días de haber permanecido en calidad de prófugo lograron su detención, una detención en el marco de la ley y allí comienza esta conferencia. Muy buenos días a todos. Primero, estoy aquí por el mayor Brandon Johnson, Cook County State's Attorney Kim Fox, el alcalde y la fiscal general del distrito, Chris Emmett y los alguaciles del país y otras agencias federales. También, está Leo Schmitz del condado de Cochín. También está junto a nosotros el jefe detectivo de detectives de nuestra unidad, Kevin Bruno, el comandante Andy Costello, y otros investigadores que participaron de esta pesquisa. Los nombran. Nathan Gadzik, Sgt. Mary Kate Nalinga, siempre he tenido un tiempo difícil con eso. Detective John Campbell, Detective Jeffrey Roddenberg, y Fugitive Apprehension Sgt. Kevin McCann. Acabo de nombrar alrededor de 10 detectives que se encontraron. Les quiero agradecer a todos ustedes por su trabajo fuerte para terminar con la aprehensión de estos sospechosos de este crimen horrendo. Después de esta semana, en esta semana, trabajamos con los oficiales de la policía de Chicago y con otras agencias. Y al final todo este proceso terminó para darle la responsabilidad a este sospechoso con los cargos relacionados con asesinato, el homicidio en primer grado, agravado por el robo de un vehículo y también la posesión de un arma de fuego robada. Es importante destacar entonces que detuvimos a este individuo realmente muy peligroso para que no pueda lastimar a nadie más. Esta semana que ha pasado fue realmente sin ningún tipo de descripción para la familia de Cicero Huesca. Además, por la situación de saber que el asesino del oficial se encontraba libre. Luego comenzamos una cacería humana con el departamento de policía de Chicago hasta que por una serie de pesquisas llegamos a ese departamento en Glenlade. Quiero destacar que este sospechoso fue detenido usando las esposas oficiales del hospital Luis Huesca. Y esto fue parte de un trabajo en equipo con agencias locales del Estado y también federales. Por eso que quiero agradecer a todos los que participaron, a los detectives del área, a los primeros auxilios, a las áreas de tecnología, a los servicios de división, no solamente del departamento de policía de Chicago, sino también de los condados, el equipo SWAT y también el buro de las patrullas, los agentes de los fusiles de los grandes lagos y también el centro de inteligencia de las armas, que fue imprescindible para, luego de haber obtenido esa arma que tenía parte de sus números desdibujados, poder linkearlo, poder anexarlo hacia el arma de Cicero. El Departamento de Policía del Condado Cook, el Departamento de Policía de Glendale Heights, el Departamento de Policía y Agentes de Policía de Key County y también los agentes de policía de algo así. Es importante destacar a la fiscal del distrito Kim Fox y su equipo y también a las oficinas de abogados que están trabajando. Quiero agradecer a todos que han trabajado difundiendo sobre la alerta comunitaria para poder dar con Tate en un momento de segundos. Todo esto hizo que nuestra ciudad sea mejor y que nuestra ciudad sea más segura. Tate logró evadir a la policía al momento que la familia de Huesca estaba en el funeral y sepultando a su amigo, tío e hijo. Quiero pedirle a todos ustedes que mantengan a la familia de Huesca en sus oraciones y también que ellos sepan que tienen nuestro apoyo para el momento de lograr navegar este proceso sin el oficial. Es momento de pasarle ahora. Es importante entender que sacar a este individuo de las calles no solamente da sentido de justicia a la familia, Huesca. También asegura al público que él no tendrá la oportunidad de cometer cualquier tipo de crimen contra cualquier otra persona. Tenemos individuos que están afuera y lo que están viendo aquí en esta conferencia de prensa es un esfuerzo coordinado por muchísimas personas y que no puedo agradecer suficientemente para la colaboración, la sinergia que ha habido y la cantidad de información de inteligencia entre todo este grupo. Que logramos llevar adelante con el liderazgo de la Policía de Chicago. No puedo, como líder de la Policía de Chicago, no puedo dejar de agradecer y de poner en relieve el excelente trabajo que cada uno de ellos ha hecho. Es por eso que ahora es importante darle la palabra al jefe de detectives. Jefa de detectives. Gracias, superintendente. Quiero agradecer a todos que están en este lugar y a todos los departamentos que nos ayudaron en esta investigación. Trabajaron diligentemente para dar los pasos de Tate y dar un sentido de cierre para la familia Huesca. Los detectives respondieron inmediatamente y empezaron allí el trabajo. Luego de obtener un video de Tate en el área, lograron traquear, lograron llegar hacia un negocio local donde estaba relacionado con algún familiar. También llegaron a una botella de agua que también estaba relacionada con una tarjeta de crédito de débito. Logramos obtener el auto robado del oficial durante la investigación. Las distintas agencias en las que se cuentan armas y tabaco, juntos lograron tener la evidencia logística y balística. Y en esa evidencia estaba presente, está presente el DNA, el registro de Tate. Es por eso que seguimos las pistas del asesinato. Estas pistas también nos seguían hacia un lugar de un residente. Y mientras que estábamos siguiendo esta investigación, los oficiales lograron obtener un arma. Un arma que terminó siendo el arma oficial del oficial Huesca. En el lugar, logramos tomar municiones, el arma. Entonces, el individuo quedó detenido por la posesión de un arma robada. Las acciones de distintas agencias locales fueron hacia Wisconsin y Iowa para obtener información de que Tate, el sospechoso, había estado ahí. Información más tarde nos dio cuenta que en los distintos pasos hacia donde llegó en Glendale el miércoles y luego de la detención, los detectives dieron los cargos a Tate en el día de ayer. Esto hubiera sido imposible sin la sinergia, sin el trabajo conjunto de todas las personas. Y también le quiero agradecer muchísimo a los miembros de la comunidad que presentaron y dieron información acerca de este sospechoso. Los detectives coordinaron y tomaron video, servicios de video de más de 90 lugares. Y entonces la asistencia de la comunidad fue crítica para poder llegar a esta detención. No puedo dejar de agradecer a todos los miembros que estuvieron trabajando y la colaboración de las distintas agencias, como nosotros, todos los asociados en esta investigación querían traer un cierre a la familia para poder detener a un sospechoso. Pero también queríamos hacer que este sospechoso no podía tener ningún tipo de otro crimen más adelante. Pero también le quiero pasar la palabra a la fiscal de distrito, Kim Fox. Muchísimas gracias, jefe. Gracias al superintendente Snelling. Y buenos días a todos por estar junto a nosotros en esta conferencia. Una vez más. Me uno nuevamente al superintendente, a los jefes y al alcalde para dar cuenta de esta terrible situación donde perdimos a un policía. Mientras nos representamos en frente de ustedes, no solamente informamos, sino también estamos en tristeza. Pues tuvimos que darle el adiós a un oficial. Es por eso que nosotros empezamos a trabajar con fuerza para poder darle los cargos de la mejor manera. Y en este caso a Xavier Tate Jr. Y tiene entonces tres cargos de asesinato en primer grado, robo vehicular con arma de fuego y posesión de arma arrojada. Se presentará entonces en corte a once y media esta mañana. Estos cargos son severos y terminaron en el fallecimiento, en la muerte de Luis Huesca. Quien era un 26 años en la puerta, en la fuerza y representaba todos los valores de esta agencia. Mientras le pusimos estos cargos, le impusimos estos cargos penales, estamos completamente comprometidos a una revisión total, asegurándonos que habrá justicia por la memoria del oficial. Estoy aquí parada simplemente para agradecer la capacidad de trabajo también de la policía de Chicago y nuestros asociados de las distintas fuerzas que han trabajado diligentemente para la detención. Pero también quiero reconocer el trabajo meticuloso en el campo de todos los policías que estuvieron trabajando. Esto es un desafío monumental. Es por eso que tengo tanto respeto por nuestra comunidad de policía. También quiero darle el agradecimiento a los abogados que estuvieron trabajando en mi oficina. Este equipo trabajó meticulosamente las últimas 36 horas para asegurar que los cargos están colocados a corto de derecho y de la manera más fuerte posible para que este acusado reciba justicia. Me quiero unir a tanto al alcalde como al superintendente que estamos comprometidos para la seguridad general y el bienestar general de la ciudad de Chicago. Quiero poner nuevamente en relieve a todos los agentes que ponen día a día sus vidas en peligro. Quiero agradecer a todos y cada uno de los que participaron en esta investigación y que están trabajando no solamente hoy, sino también todos los días para llevar justicia a nuestra comunidad. Especialmente a aquellos que han logrado, que le prometieron a la familia oficial Huesca que iban a tener justicia. Y es momento de pasar ahora entonces a la palabra del mayor, del alcalde de la ciudad de Chicago, Brandon Johnson. Muchísimas gracias a todos y por su liderazgo. Quiero reiterar nuevamente mi condolencia hacia la familia Huesca y también a todo el departamento de policía. Y junto con toda la comunidad de Chicago estamos llorando la pérdida y llevando adelante, atravesando el proceso de este dolor. Pero estoy súper honrado de estar aquí junto con todas las fuerzas de gobierno que estuvieron trabajando, que han provisto precisión real en la instrumentación de los pasos que siguen para buscar justicia y dar justicia. Todos los hombres y mujeres bravidos que han servido aquí en la ciudad de Chicago, les quiero agradecer por su servicio. Y finalmente, esto ha sido por cierto una pérdida trágica, pero estamos comprometidos para brindar seguridad y justicia a todos los habitantes de Chicago. Quien les está hablando y mi administración, están junto a la policía de Chicago. Mis felicitaciones, mi honor al superintendente Snelling, a la jefe de detectives y a los agentes que estuvieron trabajando, estoy agradecido. Y los felicito por lo expedito, por lo rápido, por lo preciso que ha sido este proceso para darle los cargos a este sospechoso, para darle un sentido de cierre a la familia. Le doy nuevamente la palabra al superintendente de la policía. Quiero abrir la conferencia de prensa si tienen preguntas. Usted mencionó sobre que hubo más información que lo llevó a Glendale Heights. ¿Puede elaborar? Y si esa recompensa de 100 mil dólares irá a alguien, habla la jefa. Primero le quiero agradecer a nuestros asociados quienes estuvieron trabajando junto a nosotros. Desde el momento que esta investigación comenzó, nuestros detectives, constantemente estuvieron desarrollando actionable inteligencia. Sin poder entrar en demasiados detalles, quiero decir, que si hicieron inteligencia en el área de Madison, en el área de Madison, que lo llevó hacia Glendale Heights. ¿Puede aclarar cuánto tiempo el acusado estuvo en Glendale Heights? Hubo personas que dijo que lo habían visto semanas antes y lo puede aclarar. Gracias por su pregunta. La policía en este momento entendemos que estamos continuando con una investigación. Está claro que le hemos puesto cargo, pero nuestro compromiso de asegurarnos que cualquier lugar que haya estado debemos asegurarnos de llevar responsabilidad a aquellos que le pudieron o no haber brindado refugio. Es por eso que para nosotros sabemos dónde estuvo cuando fue asesinado el oficial Huesca y es que tenemos que aclarar esa situación, pero no podemos hacerlo ahora. La persona que tiene cargo por haber tirado el arma es hermano de Tate. Y estaba con un primo en Glendale Heights. La naturaleza del encuentro. Cuando el oficial Huesca estaba volviendo a su casa, ¿él se defendió? Por su primera pregunta, ¿la puede repetir? ¿Usted tiene a Cassius Tate y su relación? Lo que no puedo hacer ahora es confirmar si tiene algún tipo de relación sanguínea. Lo que podemos confirmar es que había una relación, pero no puedo confirmar si hay una relación sanguínea. ¿Y su segunda pregunta, por favor? La confrontación entre el oficial Huesca cuando estaba volviendo a su casa. Sabemos que tenía algo relacionado con su uniforme. Hubo una confrontación cuando lo volvía que terminó con los disparos. No, el oficial Huesca no disparó su arma. Ustedes solamente encontraron un casquillo de bala que luego nos llevó a identificar a Tate. ¿Hay alguna indicación de que el oficial Huesca fue como blanco para este asesinato? Lo que sabemos a partir de esta investigación es que, y queremos enfatizar que tenemos 90 locaciones de video, es que pudimos traquear los movimientos de Tate después del encuentro con el oficial Huesca. En este momento no tenemos ningún tipo de evidencia o información acerca de si era blanco de un ataque, o si Tate estaba en esa área, caminando, luego para cometer un tipo de crimen para robarnos su vehículo. ¿Hay alguien que le dio la ubicación de Tate y si alguien ha pedido la recompensa? En este momento tono mucho apoyo de la comunidad e información fue increíble. También quiero dar cuenta del trabajo de los detectives, que estuvieron minutos a minutos siguiendo de manera segura y consistente y meticulosa. En este momento, decimos que un montón de piezas de información pequeñas fueron lo que llevó a este lugar. Incluso la cantidad de videos que hemos recibido. Ese video que recibimos nos permitió seguir a otro y más información. ¿Puede hablar de la decisión, al final, de no atender el funeral? ¿Puede hablar de la decisión, al alcalde, de la controladora Mendoza, si es que existió acerca de su no ida al funeral o a la despedida de Tate en la iglesia de Santa Rita de Acacia? En ese momento la familia estaba llorando la pérdida. Y yo nuevamente quiero expresar mis más condolencias profundas. Ella pidió que yo no fuera. Y respeto su decisión. Craig Delamore, WBBM Radio. Superintendente. Estoy seguro que muchas personas han visto todo lo que ha sucedido en las últimas semanas. Y pensé que si incluso alguien, como un oficiero de policía, pudiera ser víctima de un carjacking, ¿qué esperanza hay para la gente allá allá? ¿Qué puede decirle a la gente que esto pueda suceder en cualquier momento? Bueno, ese es un excelente punto. Es por eso que para nosotros es muy importante entender el trabajo del Departamento de la Policía de Chicago. Lo que pasó al oficial Luis Huesca esa noche, pudo haber sido cualquier persona, cualquier hijo de nosotros, cualquiera de nuestros hermanos, padres, hijos, sobrinos, tíos. Y nosotros entendemos eso. Nosotros, como parte del Departamento de la Policía de Chicago, no queremos que nadie tenga que pasar por lo que ha pasado al oficial. En este tipo de crímenes, esto es por eso que nosotros estamos trabajando en altos niveles para encontrar la cantidad de información táctica y logística táctica para cada vez que logramos encarcelar a un individuo de este tipo de crímenes, los sacamos de la calle. La única manera para ir a la raíz de este problema es aprehender a individuos que cometen este tipo de crímenes y darles la responsabilidad que se merece. Y el trabajo que están viendo aquí, esa es la dirección, ese es el norte para donde queremos que el Departamento de la Policía de Chicago vaya, tomar información, hacernos un trabajo en la mejor manera y profesionalmente posible para llevarle esas pistas al distrito, a la Fiscalía del Distrito, para que ellos puedan colocarle cargos de acuerdo al derecho y para nosotros la mayor cantidad de evidencia posible para poder tener a estos individuos fuera de las calles. ¿Estuvieron trackeando un celular y video de la persona? En términos de cómo desarrollamos nuestra investigación de inteligencia, alguna investigación permanece, estamos recién trabajando, toda la tecnología utilizada y que está a disposición la utilizamos. Y es por eso que entrenamos a las personas en tecnología y que nos asisten a la investigación. ¿Qué tan rápido pudieron obtener su identificación? Teníamos ese video que apenas minutos después de que se había cometido el crimen y trabajamos para trabajar con una tarjeta de crédito o de débito de un banco. Era lo que daba cuenta de que podría haber estado involucrado en esta persona que luego veíamos en el video lo que nos llevó a identificar o ponerle un nombre a esa persona. Y estos puntos de la investigación, la tarjeta de crédito, el video, fue lo que hizo que en conjunto podamos poner un nombre al sospechoso. Aparentemente hubo una confusión con su equipo de prensa, con la representante estatal, que la familia, según ella, había dicho que ellos no querían que usted estuviera ahí. Pero antes habían dicho que usted iba al lugar. ¿Puede explicar a pesar de los deseos de la familia de que usted no estuviera ahí? Era importante para mí escuchar directamente de la familia. Directamente con la madre. Y por eso una vez que hablé con ella decidí honrar su deseo. La conversación con la madre del oficial Huesca sucedió en la mañana del funeral. ¿Qué sucedió con la Contralora Mendoza? Que el hijo le habría dicho que el alcalde no apoya a la policía. Como dije muchas veces. Esta es una demostración de lo que el gobierno y la responsabilidad del gobierno. Hemos puesto los dispositivos desde los adversarios desde los departamentos de policías y otras agencias. Mi oficina ha hecho diligencias para trabajar por la justicia. Ese trabajo continúa en la colaboración necesaria para cerrar este tipo de casas. ¿Usted mencionó que alguien en Dupeche County estaba dándole cobijo a un fugitivo? ¿Puede haber detalles? No puedo confirmar la cuestión con sanguínea si eran familiares unidos por sangre o no hace el momento. Correcto. Pero sí lo que puedo decir es que hay otra detención relacionada con... Univisión Chicago para el superintendente. Aunque el público general celebra el arresto de Tate Jr., La pregunta es al superintendente y es por qué sucede que esta cantidad de recursos que se pusieron en un policía no se ponen en otros casos. Nosotros absolutamente entiendo que nuestro departamento de policía de Chicago trabaja diligentemente en la misma manera sin tener en cuenta qué crimen se trata. Sino que estamos trabajando para dar justicia a todos los que han sufrido algún problema. El oficial Huesca antes de ser oficiales era un ser humano. Sabemos que cualquiera que ha perdido a alguien en el marco de la violencia sufre muchísimo como cualquier otra persona. Y incluye a la policía, a las familias de la policía. Pero quiero decir que este alto es un caso de alto perfil. Entonces hay muchos ojos sobre este lugar. Que hubo personas debido a este alto perfil que estaban con ganas de dar información acerca de lo que estaba pasando. Es por eso que yo le quiero decir a todas las personas que puedan tener información en otro crimen, que se acerquen. Yo les garantizo, les garantizo que el trabajo que se está haciendo sobre este perfil es el mismo nivel de trabajo que se le está dando a todos los crímenes. Como les dije, el equipo que está aquí en esta plataforma es un equipo que colabora simplemente para ir adelante, pero de la misma manera que lo hacen en cualquier otro crimen de la ciudad de Chicago. Es nuestro norte saber que cada una de estas personas que causan algún tipo de dolor e hieren a otras, podemos quitarlo de las calles para que este crimen no vuelva a suceder. Les aseguro que el trabajo que todas las agencias que están trabajando tienen la misma cantidad de esfuerzo, regardless si fuera o no oficial. ¿Hay algún tipo de indicación de que el sospechoso conocía al oficial Huesca? Una de las cosas que tenemos que decir cuando el oficial Huesca volvió a su casa. Lo que le puedo decir es que nada en nuestra investigación demuestra en este momento que el oficial Huesca era blanco simplemente porque estaba utilizando su uniforme. Vuelo sobre la polémica de Shotspot, esta herramienta donde el departamento de policía puede escuchar un disparo. ¿Usted cree que a través de este caso que fue una pista que asistió le va a hacer cambiar su forma de ver? Tenemos una plethora de tecnología, tenemos una cantidad importante de tecnología a nuestra disposición para brindar justicia y dar responsabilidad a quien haya cometido actos delictivos. No, no voy a reconsiderar la tecnología Shotspot y no lo voy a continuar con la cancelación de Shotspot. ¿Acerca del archivo criminal de Tate? Él tenía un incidental criminal anterior. Buenas tardes. Por cierto, muchísima cantidad de datos, muchísima cantidad de datos nuevos que estamos aprendiendo. Esta es una conferencia de prensa en vivo que se está llevando a cabo en estos momentos en el departamento central de la policía de Chicago. Escuchábamos al superintendente, a la fiscal y también al mayor, al alcalde de Chicago en una controversia muy fuerte que, por cierto, le vamos a estar llevando lo más destacado y una síntesis de lo que está pasando en este momento en nuestro noticiero Telemundo Chicago a partir de las 11.